Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta pequeña demostración, donde vamos a conocer los productos de contacto que tenemos como Idemia, también conocido como Morpho. Estos equipos es donde tú tienes que presionar el dedo, pero también tenemos la opción de que lea tarjetas de proximidad. Esta es la evolución de la parte de sin contacto, donde solamente vamos a deslizar la mano y vamos a poder tener una lectura muy efectiva, sin tocar el sensor, de manera muy, muy, muy segura. Pero también vamos a tener la capacidad de leer tarjetas. De ahí seguimos con la parte facial, donde estos equipos pueden tener una capacidad de hasta 20.000 a 100.000 usuarios, pero con gran seguridad, ya que tiene sensores que vectorizan tu rostro para poder realizar una buena validación. Y este es el nuevo producto que estamos promocionando el día de hoy, donde tenemos un producto más fino, más elegante, más estético en la parte facial. Es totalmente POE, tiene comunicación serial, RS, Wigan o SDP, aparte tiene input, output y lector de tarjetas de proximidad. Por aquí tenemos diferentes sensores que nos permiten tener una certificación anti-spoofing para poder tener una seguridad mayor a las exigencias del mercado. Entonces, los invitamos a que conozcan más acerca de idemia en la página oficial idemia.com y esperamos tenerlos pronto en contacto. Muchas gracias.